Es imposible no impactarse con la apariencia física de una tarántula golea. Miden como máximo 30 centímetros de longitud y pesan alrededor de 170 gramos. Posen 8 ojos pero su visión no es aguda, pudiendo solo percibir los cambios en el nivel de luminosidad, pero no logran identificar con claridad los objetos. Para contrarrestar tal deficiencia poseen pelos sensoriales con los que detectan vibraciones en el suelo y en el aire, que les permiten conocer la aproximación de su presa o enemigo. Aunque su nivel de veneno no resulta ser mortal para el ser humano, sí es muy doloroso y generalmente trae consigo irritaciones, náuseas, mareo y sudoración. Uno de sus mecanismos de defensa es liberar pelos urticantes de las partes abdominales, para que al tener contacto con el atacante, las púas irritantes logren dañar la piel, mucosa y en lo peor de los casos, pulmones. Cuando los pelos logran meterse en los ojos o en las bocas, las consecuencias suelen ser más graves.